¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Rubén Luengas. Estamos aquí en KPFK, en el programa Contragolpe, como todos los miércoles a las 9.30 de la noche, en vivo, aquí desde Los Ángeles, California. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Hemos tenido ya varios programas desde que retorné aquí a Contragolpe y me da mucho gusto a todos los comentarios. Fíjese que este domingo pasado estuve en el festival este de libros organizado por Los Ángeles Times y estuve con el profesor Miguel Tinker Salas, otras personas también. Estuve hablando sobre México, ahí en el lugar que se montó del periódico Hoy, Los Ángeles. Estuvimos hablando sobre México y muchas personas todavía ni registraban siquiera que había estado yo en otra radio. También me recuerdan de la televisión. Muy lindos, muy amables, muy buenas personas. Otros por mi página, rubenluengas.com, y otros que no se pierden Contragolpe, que están muy contentos de que estemos aquí de regreso. Pues me da mucho gusto siempre ver a la gente directamente como la vimos el domingo en la Universidad del Sur de California, platicar con ustedes que fueron tan amables de ir para allá. Algunos no sabían que estaba yo de nuevo en Contragolpe, ahí les dije, aquí estoy en Contragolpe. Wow, supongo que estarán escuchando el día de hoy. Ojalá así sea. Un fuerte abrazo para todos ustedes. El día de hoy he invitado a una periodista mexicana que últimamente a través de las redes sociales empezamos a notar que ella venía hablando acerca de amenazas en su contra. Incluso en algún momento dado nos percatamos en algunas publicaciones de que se trataban hasta de amenazas que comprometían la vida de esta periodista. Para ninguno de ustedes que están escuchando esta noche Contragolpe sería una novedad decirles lo peligroso que en estos momentos, en diferentes partes del mundo, pero de manera muy particular en México, lo peligroso que es ejercer el periodismo. Hay todo un contexto brutal, verdaderamente brutal. Y muchos periodistas que no tienen así un gran renombre, pero que están en la trinchera informativa, en la tarea de la esencia de la labor periodística que es el ser reporteros. Muchos de ellos, por ejemplo, en el estado de Veracruz, en fin, esta chica de Proceso y otros que han desaparecido, que han sido amenazados, que han sido asesinados. Muy complicada la situación para la labor informativa de realizar verdadero periodismo. Bueno, la periodista que invité el día de hoy es Celeste Sainz de Miera. Celeste Sainz de Miera es secretaria general del Club de Periodistas de México, que también de manera anual otorga una serie de reconocimientos y de premios a la labor periodística que se realiza dentro de México y fuera de México. Si usted que está escuchando el programa en esta noche fresquecita de miércoles, por lo menos aquí en Los Ángeles, California, quiere más adelante hacerle alguna pregunta, porque vamos a hablar del caso particular de Celeste Sainz de Miera. Pero vamos a hablar también del panorama general y el conocimiento que ella tiene de los periodistas que enfrentan situaciones sumamente complicadas. Ya no digamos el caso reciente que todo el mundo conoce a nivel internacional de una periodista muy, muy conocida como es Carmen Aristegui, que ha venido realizando una labor muy importante y que, pues ya saben que fue despedida de MBS, Multivisión, junto con todo su equipo, etcétera, ¿no? Que evidentemente pudiera... Pero vaya, este tipo de periodistas como Carmen, imagínense que se hiciese algo en este momento en contra de Carmen por la labor que han venido desarrollando. Pero hay otros que no tienen esa protección, que no tienen toda esa visibilidad. Y duele muchísimo, duele muchísimo porque, caramba, pues no solamente a nosotros mexicanos, sino a muchos latinoamericanos sanos que viven acá en los Estados Unidos o fuera de México, en cualquier parte del mundo, que nos escuchen y que le tienen aprecio a México como se lo tenemos a los países de Latinoamérica y del mundo en general, pues les tiene que doler la situación. Pero me dice José Benavides, a quien saludo con muchísimo gusto. José, muy buenas noches. Gracias. En la producción acá, José Benavides, que ya tenemos a Celeste Sáenz de Miera en la línea telefónica. Entonces, vámonos directamente. Ya son dos horas más tarde en la Ciudad de México y les invito a esta charla. Ah, entonces les iba a dar el teléfono. Las personas que quieran llamar el área aquí donde estamos nosotros en vivo es el 818 y luego 985 5735. Repito, el teléfono 9, es decir, 818 985 5735. Si quieren, más adelante, hacer alguna pregunta a Celeste Sáenz de Miera, que la pueden encontrar también en su avatar de su cuenta de Twitter como arroba Celeste Sáenz M. Y aquí la tenemos ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, estimadísima Celeste? Primero que nada, muy buenas noches allá en la Ciudad de México. Bueno, pues estoy feliz por estar en contacto contigo, Rubén Luengas, un periodista reconocidísimo. Tú sabes, aquí precisamente en el Club de Periodistas de México, es tu casa acá en México, lo sabes, y bueno, es un privilegio estar acá contigo donde haya periodismo con esa vocación y esa visión de ser un servidor social. Eso es un verdadero periodista, no otra cosa. No, pues te agradezco muchísimo, Celeste. He tenido la oportunidad de convivir con ustedes allá en el Club Nacional de Periodistas ya en algunas ocasiones importantes y de ver la labor que realizan ustedes allá y precisamente en una calle muy importante que lleva el nombre de un periodista muy importante, Filomeno Mata. Un hombre que trabajó en un principio para la dictadura de Porfirio Díaz y que se transformó, que cambió, que dijo esto no es posible y desarrolló una actividad periodística pues muy notable, ¿no? Filomeno Mata. Incluso antes que los Flores Magón, ¿no? Que los hermanos Flores Magón. Flores Magón. Exactamente, exactamente, queridísimo Rubén López y el privilegio precisamente de estar en esta calle en la que se encuentra el Templo de la Libertad, así conocido el Club de Periodistas de México. El Templo de la Libertad es un foro totalmente plural. La libertad no podría existir y no existe cuando no hay conocimiento. Para que haya conocimiento se tienen que escuchar todas las voces, sino la libertad es una simulación. Entonces, bueno, pues ahí está precisamente en esa calle con ese nombre de Filomeno Mata, el Templo de la Libertad, que es un espacio en el que se hace periodismo de frente a la sociedad como debe de ser, como lo haces tú, el compromiso tuyo de siempre y que yo creo que la parte mejor de cualquier ser humano, de cualquier persona, es sentir que puede aportar un poquito o mucho dependiendo de las circunstancias de cada quien para que esto sea un poquito mejor. El panorama está un poquito mejor. A ver, dinos antes que nada, ya les introduje a nuestra audiencia que nos vas a platicar acerca de una situación difícil en lo personal para ti por tu actividad que tiene que ver con el periodismo. Hemos leído en redes sociales que esto incluye hasta amenazas de muerte en tu contra. Yo evidentemente le digo a la audiencia que no voy a presionar a que hables de más, sino hasta donde tú nos puedas ir platicando. Pero primero, ¿cómo ves tú el panorama en general en este momento en México lindo y querido para ejercer el verdadero periodismo? No el entretenimiento disfrazado de noticia y no esa propaganda que no es periodismo, sino el verdadero periodismo que implica la búsqueda de la verdad. ¿Qué está pasando en México con eso? Porque la gente pensaba que el 2000, que la democracia, que no sé qué, que yupi, yupi, y vemos que las cosas no son así. No, muy por el contrario, las cosas se polarizaron más y el riesgo se puede medir de acuerdo a los intereses que no son acordes al interés común. Entonces, si te das cuenta también que se han desdibujado la idea que teníamos, pues muchos en la historia, ¿no? Cuando éramos chicos y que nos iban diciendo que había partidos políticos y que había democracia, y entonces te das cuenta y nos vamos dando cuenta que los partidos es solamente una franquicia, que los partidos no son lo que dicen ser. ¿Por qué? Porque al estar ellos mismos fragmentados, nunca tan mejor utilizada la palabra por desgracia o profética, que son los partidos, que de veras están partidos, pero a tal grado que lo que priva es el interés de camarillas. No hay principios. Ya se han desdibujado los partidos, los principios de los partidos se ofrecen ahora en una etapa preelectoral, hasta en México, se ofrecen tal cual si fueran comida chatarra, y bueno, de alguna manera es comida chatarra, en cómo se venden, y muchas de las veces, y por desgracia, ofertas chatarra, porque no coinciden y no cumplen y no tienen la calidad de lo que cuestan, y qué es lo que cuesta en el tiempo de vida de los mexicanos, el esfuerzo de los mexicanos, la esperanza de los mexicanos, y obviamente también el dinero de los mexicanos, porque estas campañas se hacen con dinero del pueblo, ¿no? Entonces te das cuenta que es un juego, una simulación, se hacen anuncios, mientras más agresivos ahora están de moda las campañas negras, hay quien incluso dicen que tienen una razón de ser, pero lo dicen desde el punto de vista de marketing, cuando aquí lo que se debe de exponer son las ideas, son las propuestas, y debería de legalizarse que lo que se ofrezca se cumple. Aquí si tú vas a un supermercado y pides que te den un kilo de carne y llegas a tu casa y te das cuenta que te dieron un kilo de zanahorias, ¿verdad? Pues regresas y lo cambias, pero por desgracia este tipo de comercio está mucho más protegido que lo que debe de ser, y no sería el comercio, pero que así lo han visto, un toma y daca, y más bien toman que dan, en este sentido. Entonces es una sinrazón, es una simulación, y también es un despertar de la sociedad. La sociedad tenemos que ser corresponsables de lo que está pasando, asumirnos también como corresponsables, ¿por qué? Porque anteriormente nos hemos asumido y solamente como consumidores, así nos lo han hecho creer. Entonces, precisamente como cuando no hay libertad y los intereses que se pretenden son los económicos y algunos consorcios, básicamente, obviamente lo que te dicen, lo que te repiten y lo que te hacen que pienses, que creas y que califiques es de acuerdo a muy cortos intereses, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿de dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad de expresión y el derecho a la información cuando estás viviendo en simulaciones? Y tomando la pregunta y la reflexión que hacías tú, muy importante, y lo que tú ejerces, tú eres verbo en esto, tú dices y comentas esta parte de que no es periodismo, es entretenimiento, ¿no? Sí, hay propaganda y entretenimiento, sí, disfrazado de noticias. No es un show. Aquí lo que debe de haber es la vida, la vida de a pie, ser un espejo, reflejar las diferentes realidades, porque hay muchas realidades. Entonces, se ha tratado de vender algo y de asumir y de inocular una conducta maniquea. O esto es malo, malo, o esto es bueno, bueno. Entonces, vas a una política de confrontación o a una, pues, dictadura de la confrontación de muy diversas maneras. Y además, al estarte confrontando y al abaratar tu nivel de análisis, también es un tipo de lavado de cerebro, ¿no? Porque finalmente los sentimientos son cerebros, son pensamientos, y cuando ya inmiscuyes esta parte no cerebral, sino más anímica y el odio, y la simpatía gratuita o el odio gratuito, que entonces ya pierde la capacidad de análisis y van abaratando el pensamiento. Entonces, también un enemigo latente es el pensamiento, ¿no? Entonces, es una serie de simulaciones. Y ejercer el periodismo en este contexto es muy peligroso, obviamente porque toca intereses, pero obviamente porque también toca doble trabajo a un verdadero periodista. ¿En qué sentido? Es como si fuera la tierra. No puedes llegar y sembrar. Y no lo digo en un tono de una cuestión de vanidad, ¿no? De que alguien tiene que sembrar un pensamiento, aunque es fabuloso con quienes lo hacen, esos grandes pensadores. Pero no lo digo en ese sentido, sino que todos debemos ser sembradores de pensamiento, generar algo positivo para los demás. Entonces, ahora el periodista, antes de informar muchas de las veces, o para informar, tiene que hacer un ejercicio que hacen precisamente nuestros campesinos, que es antes de sembrar la tierra. No la puedes sembrar si no la barbechas. Si no mueves la tierra, si no revives la tierra, para que acojan bien la semilla y para que esa semilla se dé. Entonces, estamos en un ambiente sumamente complicado por esto mismo, por este adormecimiento y por unas dictaduras mediáticas que van sobre esto. Oye, siempre noto diferencia de opiniones, perdón que te interrumpa cuando le pregunto a, por ejemplo, la vez pasada tuve aquí a Fernández Noroña, o le voy a preguntar a la gente. Entonces, ¿qué tan despierta? Se habla de un despertar. Dicen muchos que lo de Ayotzinapa despertó a muchos mexicanos. Bueno, pareciera que sí, pero yo no sé, a veces no quiero pecar de pesimista, pero yo sigo notando que realmente hay una mayoría de mexicanos que les vale gorro. Mira, yo creo que sí ha hecho algo. Si no creo eso, estaría yo muerta. O sea, no estaría yo pensando ni sintiendo. Entonces, yo creo que claro que ha movido mucho. Claro que aquí te mueven emociones y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque es una tragedia. Y yo una tragedia que tengo que ser de 43 muchachos, porque a lo mejor si le sucede a una persona no volteamos a verlo. Esto no debe ser matemáticas. Y esto no quiere decir que no esté conmovida, que no esté solidarizada con el dolor de sus padres, y no nada más de sus padres, de todos nosotros, porque todos estamos viviendo ese dolor de alguna manera, ¿no? Ahora, creo que el mover sentimientos es una forma de reacción, es una sacudida. Pero aquí también yo veo una perversión en cuanto a... Que cuando te pones a analizar un poquito más, y ves cómo se manejan las cosas, y regreso, por desgracia, a los medios, te das cuenta cómo hay personas que se suman o se solidarizan, porque es una manera también de golpear al otro, no tanto porque es una convicción propia. Ahora, dentro de lo que es el pueblo mexicano, lo que son las redes, y lo que son espacios sociales, claro que sí creo que ha habido, digamos, un pensamiento común. El pensamiento común, y que eso se me hace a mí lo más valioso, es que la gente está sintiéndose que si actúa va a pasar algo. Diríamos una anomia absoluta. Eso, sí. Y algo nace, y algo florece, y debe de florecer, y debemos hacer que florezca algo de una tragedia tan grande como la de Ayotzinapa, y como otras más. Y como muchas otras, sí. Fíjate, yo le estaba diciendo... Pero desgracia, aquí también haz de cuenta que toca ser traductor de realidades, y de la utilización de realidades, porque muchas de las veces hay estos mismos grupos, estas élites, que por cierto son de muy pocas personas, no son así grupos enormes, no, son grupos muy poderosos, pero de muy poquitas personas. Entonces aquí, el pensamiento comunitario, el haber vuelto a ser comunidad o causa común, yo creo que ya es una ganancia, no es muchas de las veces todo lo que vemos, o sea, muchas de las gentes se suben en una bonita frase, en una cuestión que conmueva, pero hay que estar alerta, porque también luego somos carne de cañón de otros intereses, que utilizan causas nobles y causas de dolor para llevar agua a su molino, como el dicho aquí en México, o sea, para sacar provecho y ventaja de las cosas. Entonces, finalmente, claro que algo se ha sacado, que se ha ganado en ese sentido, al perder, fíjate qué doloroso que se tenga que perder tanto para ganar, y ganar un poco, pero es importante la parte de comunidad. Ahora, sí decimos que están las redes, claro que, por ejemplo, en el caso de México, claro que hay mucha mayor libertad por una parte, porque antes era dificilísimo que se diera una noticia como esta o como otras que se han dado, es más fácil, digamos, que termen la información o parte de ella, porque muchas veces también se barniza de alguna u otra forma. Y entonces, ¿qué sucede? Que es una pena, porque, por ejemplo, hace 25 años, 30 años no podías ver una nota o para que filtraras una nota, era más complicado de algún modo. Pero, por otra parte, la censura la han ido sofisticando de una manera mucho más compleja y más perversa. ¿Por qué? Porque pasa todo y al mismo tiempo no pasa nada. Yo creo que hace 30 años pasó una noticia de estas y hubiera habido una repercusión totalmente diferente, o al menos de una buena manera diferente, porque había algo de rubor. No estoy hablando de los políticos, estoy hablando también del colectivo, de la gente, de nosotros, de los ciudadanos, de la conciencia ciudadana. Sí. Se ha perdido mucho el sentido común. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba yo chica, en una ocasión que estaba yo muy pequeñita, me llevaban cargando y no se me olvida, y eso procuro que no se me olvide, me llevaban a las tortillas, y acá en las tortillas, acá en México, queridos amigos, pues hace una fila, están las tortillerías, que por cierto hay que proteger y acunar a todos los negocios familiares lo más que podamos, porque pues somos nosotros mismos, somos todos apoyándonos. Y dígate que estaba la fila muy larga, muy larga y no avanzaba. Bueno, no avanzaba porque ese día habían subido 30 centavos el kilo de tortillas. Entonces, la gente por sentido común no compró la tortilla. Sí. Entonces, en cambio ahora, suben el precio, suben, cambian y modifican cosas y la gente cree que debe de comprar las cosas. No hay ese sentido común de unirse y de que la gente diga, bueno, por lógica no lo vamos a consumir y no lo consumirán todos. Sí, la gente no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta del poder que tiene la gente. Exacto. Exacto. De aquella famosa frase que ya es muy trillada, pero de que la unión hace la fuerza, bueno, pues sí, la unión hace la fuerza, pero la verdad está en que muchas veces esa frase de que, ¿cómo va la cuestión? El orgullo, la envidia es al mexicano lo que el orgullo es al español, escuchaba yo decir por ahí. Es decir, es decir, desgraciadamente, desgraciadamente, muchos de nosotros mexicanos no hacemos equipo. Ahora, fíjate que algo muy interesante que me gusta mucho que está ocurriendo en México es que se están dando ahora sí coberturas, verdaderas coberturas en equipo. Es decir, Carmen Aristegui ahora está sacando junto con Proceso, con otros medios, trabajos periodísticos, lo comentaba Aileen Truax, una periodista también el domingo y me pareció muy oportuno, donde se están ya repartiendo entre diferentes medios para unirse y poder en un momento ir quitando aquella competitividad de que yo tuve la primicia de que yo esto, yo lo otro, clásica de los medios de comunicación, medios que se unen para hacer un esfuerzo de información ante un aparato aplanadora de medios de comunicación que en realidad están tapando muchos de estos temas y de esta información. Pero, Celeste, te quiero preguntar, porque si no, se nos va a venir al rato el tiempo encima. Particularmente, tú estás viviendo momentos difíciles, lo has dicho en la cuenta de Twitter, te han referido varias personas que te siguen. Cuéntanos cómo está la situación. Tengo entendido que el caso se desarrolla en el Estado mexicano de Morelos. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos así, pero así como para principiantes, dinos aquí que podamos entender. Sí, Rubén, querido, mira, si me permites nada más sobrerayar, porque hiciste tus reflexiones como siempre inteligentes y puntuales. Primeramente, lo que comentas, la unión hace la fuerza y verdaderamente sí, porque hay que tener esto bien presente. Si no les preocupara la unión y la fuerza de la unión, no se trabajaría tanto en tratar de dictar un pensamiento, de hacer todos estos mecanismos, de tratar de separarnos, de convertirnos en islas o de convertirnos en burbujas como pompa de jabón cuando deberíamos de hacer espuma todos juntos. Entonces, en este contexto, decir que es bien importante y que no la creamos, que por supuesto que la unión hace la fuerza, si no fuera la unión la fuerza, no harían todo lo que se hace y no habría toda esa parafernalia que hay, porque sería que no les importamos, ¿no? Entonces, no estamos del todo domesticados para nada y hay algo que sí depende de nosotros es el pensamiento. Entonces, en medida que empecemos a reflexionar y a darnos cuenta y a escucharnos todos, a no ser maniqueos, a no descalificar de entrada a nadie, también luego te ves que de entrada alguien lo piensa idéntico a ti y entonces es a ofenderlo, cuando al contrario, muchas veces puedes enriquecer tu punto de vista, ¿no? y puedes decir no estoy de acuerdo, pero es parte de esto y es parte de los intereses. Ahora, en México y voy un poco sobre lo que tú dices y también para dirigirme un poco a lo que amablemente me preguntas de una cosa personal y además la comento con la responsabilidad no solamente de hablar en primera persona, hablo en el entendido de que sé que lo que originó todo esto no es un interés mío, no es nada más mi amenaza, es el por qué me amenazaron y por decir cosas que no solamente eran mías, ¿verdad? sino este de un interés mayor que el mío. Entonces, a esto voy. Ahora, y te voy a decir el contexto, hablabas de un aparato aplanadora. En México yo creo que y en otras partes del mundo, que va desapareciendo haya consorcios que les interesa que mejor haya después regiones y los países, ¿no? Claro. Que no se tenga esta conciencia de identidad. Claro. Por los mismos intereses que te comparto, entonces te comento y que también es sobre lo que tú habías dicho. Pero, ¿a qué voy? En México está muy fragmentado y muy atomizado todo. El poder ya no es ese poder aplanadora unidimensional. Está totalmente fragmentado los poderes y como sabemos, bueno, hay poderes fácticos, poderes no formales que obviamente representan una fuerza tremenda. Pero además de todo esto, en el camino de aquel después del año 2000, que independientemente de los gobiernos previos, sobre todo, de Miguel de la Madrid a después, que fue cuando cambia la política económica, cuando se habla y se empieza a utilizar la palabra narcopolítica, cuando se empieza a tener el cinismo. ¿Por qué? Porque regreso a una idea que no terminé hace rato, cuando te decía que antes ahora pasan muchas cosas y sin embargo no pasa nada, porque nos hemos vuelto cínicos todos. hemos permitido que los políticos y los empresarios y toda la gente que sepamos y que haga alguna noticia, no pase nada si hace algo muy delicado. Entonces pasa todo y no pasa nada, entonces se vuelven cínicos ellos y nosotros también. Y eso yo creo que es un activo tremendo que ha acabado con nosotros en los recientes años más aún, porque el cinismo se volvió brutal tremendo e inimaginable y ahí los ciudadanos debemos de asumir nuestra parte de tolerar ese cinismo. Bueno, retorno a la otra parte, que la otra parte es la atomización absoluta del poder y que a partir del año 2000 hubo, bueno, ya desde antes, desde que estaba Ernesto Sevilla, ¿tú te acordarás que hubo algo así como un golpe de corte, ¿no? que estuvimos sin una suprema corte, uno de los poderes, pues, varios meses y posteriormente, bueno, ya se fue de avedazo, se fue viendo, ahora se ve, en perspectiva, lo que Yuri Servolov dijo en su momento, el director de la carpeta Púrpura y directivo también del Club de Periodistas de México. Yuri Servolov decía que había un pacto, ¿no? un pacto no escrito, pero un pacto en la entrega, en la parte de una supuesta transición, porque finalmente te das cuenta que son los mismos intereses o al menos parecidos de algunos grupos, porque te repito, no es el mismo PRI, todo, hay un PRI más nacionalista, hay un PRI muy neoliberal, hay un PRI también neoliberal, pero con una visión un poco diferente, está todo partido y hay otros que no son nada, o sea, no responden a nada, igual en el PAN, igual en el PRD, igual en todos los partidos, estamos viendo que esto ya es como negocio, ¿no? Pero bueno, ¿a qué vamos? Cuando a partir de todo esto hubo una serie de cambios fundamentales que yo creo que estaban preparando el terreno para todo esto que estamos viviendo ahora, que era tener una manera mucho más fácil de balcanizar, ¿no? países o regiones o volvernos regiones por recursos naturales, por cuestión geopolítica, por lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Por tener una conquista diferente, no solamente territorial, geopolítica, sino también cerebral, ¿no? Del terror de conquistar nuestros sentimientos, nuestras emociones, además de tener el manejo de nuestros pensamientos. Yo le llamo eso la colonización de las conciencias, hay un proceso brutal de colonización de las conciencias. Yo siento que ese es el mayor logro que han tenido, pero por otra parte es la batalla que podemos tener con mayor éxito. Puede sonar muy difícil y muy complicado, pero mira, ahí tienen un papel muy bueno en las redes, pero tampoco que nos creamos súper potentes en las redes, porque en el momento que quieran nos quitan en el internet. Que no se nos olvide que mientras no haya un contrapeso y pueda haber otro espacio como Google o otra cuestión que haga una competencia verdadera, no que nos digan que la competencia y en efectivo en estos grandes grupos lo que menos haya sea competencia. Entonces, en ese momento ya nos podremos sentir un poco más seguros, pero por lo pronto utilizar lo que tenemos como tenemos y que no se nos olvide una realidad inmediata anterior también, que es otra forma de articular, de entender, de leer y de asimilar, porque también la aceleración histórica, esta rapidez, no nos permite que aterrice en la conciencia en muchas cosas. Y luego no vamos dando seguimiento a casos tremendos como por ejemplo el que hayan muerto niños en la guardería de C, los mineros de pasta de conchos, y tantos más, así como tampoco debemos olvidar Ayotzinapa, Tlatlaya y tantas cosas por desgracia. Pero aquí voy, en ese momento que van que van este dinamitando las conciencias y preparando el terreno, también hacen algo que es dar superpoderes a los gobernadores de los estados. Antes nos quejábamos que había un poder muy centralista, pero el que antes hubiera habido centralista no quiere decir que después se tenga que ir al otro extremo. O sea, no se hizo algo de liberar. yo, a ver, te voy a interrumpir tantito ahí. Yo veo cuando decías que estaba todo atomizado, yo lo que veo es que la gran privatización que se está haciendo en el mundo actualmente y México ahí metido es la privatización del poder, justamente. Tú hablas de una atomización del poder. Exacto. Yo veo una gran privatización del poder donde los estados nación, el concepto de estado nación y su soberanía, eso ya desapareció. Es que mira, aquí yo creo que si vemos una especie de pirámide para que podamos ser muy gráficos, quienes están en la mera puntita hasta arriba son bien poquitos, son muy poquitos que nos dicen que representan a todos, nos dicen los norteamericanos, los judíos, los musulmanes, los, o sea, siempre son así en grupos, ¿no? Ya no son ni siquiera los países porque yo te aseguro que los mismos norteamericanos no todos se sentirán bien representados, algunos y otros no. Por supuesto que también lo mismo pasa con todos los demás, pero tratan de decirnos que hablan a nombre de todos y sin embargo en la realidad pues son muy poquitos, ¿no? Son muy pocos. No compremos ese boleto, no compremos el odio a los demás, no compremos eso porque entonces estamos siendo partes y víctimas de ese juego. Sí, oye Celeste, pero a ver, dime por qué te han amenazado, pues, ahora sí no te me vas, a ver, ¿por qué te han amenazado? Porque hay gente aquí en Twitter que también me está diciendo, a ver, que va a hablar de las amenazas y me preocupa mucho eso de que te hayan amenazado y que haya sido en el estado de Morelos y dinos hasta donde puedas explicarnos, dinos qué pasó. Ok, a mí me han amenazado y no solamente recientemente, recientemente ya fue una cosa muy aterradora como lo hicieron, pero empezaron de poco a más y esto pasa y el origen porque me preguntan dónde te amenazan, les voy a decir primero, las recientes amenazas fueron aquí en el Distrito Federal, ya había yo tenido algunas, que yo no tenía una liga como un origen y no entendía yo bien las cosas. ¿En qué consistieron las amenazas? ¿Cómo te las hicieron? Aquí en el Distrito Federal hubo una amenaza en que fueron a entregar al club para mí un papel y ese papel tenía un escrito bastante desagradable y tenía una bala un calibre 22 pegada con un yurex. De esto yo había visto a algunas autoridades lo comenté no levanté un acta en ese momento porque yo me puse mal y a mí me obtuvieron que operar de emergencia. Pasaron las cosas, estuve convalesciente, luego estuve con las cosas con que esto es lo que más me molesta, que en vez de que estés tú en lo creativo o puedas estar más en cosas positivas, luego te tienes que entretener en cosas que tienes que cubrir también, obviamente porque es tu seguridad. Posteriormente me hicieron otra amenaza ya cerca de la casa de ustedes, aquí pegado casi en la casa de ustedes, fue una persona que yo pensé de momento que me quería saltar porque me empujaron, me empujaron y de momento yo dije bueno, ¿qué me van a quitar? y no, me dijeron algunas cosas que pues como que ya no fue dando olor a Morelos, pero donde definitivamente la más reciente amenaza, primero fueron de dos maneras, empezaron a venir aquí a la casa de ustedes, la casa de ustedes está enfrente de un parquecito, entonces de manera muy visible para que todo mundo viera que venía una camioneta así rara con una placa con un plástico ahumado por decirlo de alguna manera, tomaban fotos de la casa, cuando tú en Google puedes ver cualquier casa, bueno, bueno, será obviamente una situación para intimidatoria, para amedrentar, exactamente, pero lo hicieron ya varias veces y ya después incluso cuando salíamos y estaban en algún momento cambiaban de vehículo y se arrancaban, posteriormente ya me dieron una amenaza bastante fuerte, verbal, de frente, aquí afuera de la casa de ustedes, me mencionaron datos muy delicados en cuanto a mi seguridad, en cuanto a mi vida cotidiana, en cuanto a mi familia y fue una, en ese momento me vino como si fuera un papel calca de una de las recientes amenazas en Morelos, así, pero totalmente. ¿Y qué tiene que ver con Morelos? ¿Por qué? ¿Por qué Morelos? Me dijeron idéntico, porque, mira, tú sabes que el Club de Periodistas de México tiene una casa hogar que apoya a periodistas de la tercera edad y sus familias, de la Fundación Antonio Sáenz de Mera y tal, y está la posada del periodista. Entonces, tenemos un espacio para que genere recursos para la posada del periodista, porque sabes tú que es difícil conseguir donativos, a veces tienes, a veces no, los abuelitos de repente, pues, tenemos y tenemos muchas carencias, bueno, se tiene ese espacio desde hace algún tiempo en una zona de Tenis, con Morelos. Entonces, obviamente, yo, como además, que soy secretaria general del club, que tengo una responsabilidad legal, digamos, ¿no?, una representación, también, aparte, soy presidenta del vaso académico y asistencial del club, entonces, ¿qué hacemos? En esa casa, a veces, se genera el recurso, ¿cómo? Bueno, pues, que la gente puede ir a una casa a un fin de semana, pero también los compañeros, y a eso se da preferencia, pueden ir, dan una cuota, un apoyo, esto va para la posada, es una casa que todavía se está pagando un crédito, estamos pagando un crédito, entonces, estamos dividiendo los gastos, digamos, para terminar algún día de pagar ese crédito y que vaya quedando, obviamente, mucho mayor recurso para la posada y que ese sea como un seguro, ¿no?, para la posada, entonces, en ese tenor, pues, yo voy más seguido que muchos compañeros, aunque hay compañeros que han ido a dar cursos de inmersión total, ha habido eventos allá, entonces, en esta dinámica, a mí me toca convivir en un fraccionamiento donde está este lugar, esta parte de esta casa club, del club de periodistas, ¿no? Entonces, me toca estar yendo y desde hace varios años empecé a ver cuestiones de que llegan personas de fuera, hay corruptelas que la gente a mí me denuncia, yo no las vivía en persona, no me tocó a mí, no le tocó, o sea, seguramente tenían cuidado o no querían que yo me percatara de ello, pero llegó a tal punto que la gente de ahí empezó a relatarme estas cosas, empezó a decirme lo que estaba pasando y bueno, de momento yo asistí a algunas juntas, a cosas normales, digamos, pero es un grupo pues importante de personas, no creo que son tan poquitos, pero pues yo daba mi punto de vista, hasta ahí no pasaba nada, me dijeron algunas cosas, y ya, no pasó de ahí, pero cuando empezaron a tocar intereses más arriba, que tienen que ver con cuestiones ecológicas y con cuestiones muy delicadas, que ahí sí me permites que hasta ahí me quede, porque pueden impactar en otras cosas, no es tan sencillo así, yo lo publiqué, entonces a raíz de que empiezo a publicar, de que yo empiezo a transmitir mi programa desde ahí, empiezo a entrevistar a personas de ahí, a funcionarios de ahí, bueno, pues qué pasa, pues que entonces empiezo yo a tener allá algunas amenazas, algunas en, incluso hasta por WhatsApp, otras de las cuales tengo fotografía, tengo forma de que se vea de dónde, otras vía telefónica, otras que han sido públicas, o sea, hay gente que sabe y vio todo esto, pero han sido diferentes personas y yo creo que tienen alguna línea. ¿Y las autoridades del estado de Morelos te dicen algo o has denunciado? Absolutamente, mira, aquí lo delicado, ¿verdad?, es que algunas de las personas que me han hecho esto se identificaron como gente cercana del gobernador de Morelos. ¿Cómo? Las personas que te hicieron esto. Ah, sí, 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 sí. Se identificaron como personas cercanas al gobernador, o sea, a Graco Ramírez que es el gobernador de Morelos. Exactamente, exactamente. Ahora, aquí lo delicadísimo es que ellos están diciendo que no saben, que no saben y desconocen y que yo vaya y denuncie cuando yo tengo constancia de que por supuesto que saben de qué se trata y que yo creo que no sé a qué nivel, pero sí hay un tipo de protección que yo creo tampoco puedo yo este mejor que las autoridades investiguen que es en lo que estamos a ver alguna línea de protección por algún nivel del poder. Eso lo tengo comprobado porque se ha padecido, se acudió a una instancia primero municipal jurídica y lo hice acompañando a este grupo de gente. Precisamente si tú ves en Twitter alguna persona hace unos días me comentó creo que el día de ayer o de antier porque ayer hubo una caravana de más de 100 vehículos que venían de Morelos pidiendo cosas pues en contra del gobierno que no estaban conformes con el gobierno de este señor y sobre todo señalando cuestiones de feminicidios y decían y subieron al Twitter a lo mejor lo viste te decían que a las autoridades de allá me decían ahora comprendo porque las autoridades dicen de ti que lo tuyo es una cuestión de vecinos pero es porque un señor desgraciadamente asesinó a su esposa y al parecer por lo que me dijeron declararon que era un problema familiar entonces digo ese es el criterio en vez de ir al fondo de las cosas de ver qué es lo que está pasando porque si no pues el estado de Morelos está yendo de problemas vecinales y lleno de problemas familiares porque por desgracia pasan muchas muchas cosas y muchos delitos de sangre desgraciadamente yo creo no me toca a mí aquí porque quiero ser muy cuidadosa y muy respetuosa porque también yo no puedo señalar exactamente o decir creo que sí definitivamente sí creo que tiene el origen en Morelos esto lo declaró no fui yo lo dijo Mario Méndez Acosta nuestro presidente ejecutivo en el marco del certamen nacional internacional vi un video sobre eso déjame decirle a la gente porque estuvieron llamando personas pero muy al principio entonces no pasé las llamadas pero si ahorita que nos quedan nos quedan como qué serán 15-20 minutos de programa si hay alguien que te quiera hacer alguna pregunta las personas que llamaron al principio con mucho gusto miren ese el teléfono 818-985-5735 repito el teléfono 818-985-5735 y permíteme interrumpirte ahorita regreso contigo después de una muy breve pausa estoy hablando con Celeste Sainz de Miera quien es secretaria general del Club Nacional de Periodistas de México y que además de sus comentarios acerca de la situación en el país pues nos ha compartido esto de las amenazas en su contra que tuvieran cree piensa que pudieran venir del ambiente político del estado de Morelos vamos a hacer una pausa regresamos bien aquí de regreso este Celeste Sainz de Miera entonces después de la breve pausa nomás para ubicar estación porque aquí que no son pausas comerciales entonces tú crees que tuviera que ver con Morelos me dices que las autoridades no has planteado una denuncia o algo allá en el estado de Morelos donde gobierna Graco Ramírez mira yo lo que te puedo decir no quiero decir esto porque es parte de lo que ellos quieren saber no entonces no lo digas entonces no lo digas no no yo si te digo que soy una persona responsable en la medida de lo que yo puedo ya he estado en mis manos hecho lo que he podido te digo que están enterados te digo que yo solicité hablar de frente no yo la directiva del club con el con el gobernador no hablar con otra instancia no porque no quedamos sino porque ya las escalamos y por desgracia el riesgo ha sido mayor entonces si este señor no da la cara y no dice porque yo le puedo decir quién es este y cómo han sido las cosas porque además tengo manera de que se sepa y se vea que hay personas que obviamente lo saben y que obviamente yo he hecho lo que he tenido que hacer entonces de alguna manera este bueno pues entonces porque no dan la cara y a mí se me creó una incertidumbre muy grande ahora se hizo público porque me comentaron nuestros compañeros del club de periodistas que estaba yo corriendo un riesgo mayor cuando ya vinieron acá a la casa a tu casa y ya llegaron a ese punto ya entonces si dije no no esto es inadmisible o sea que este y por qué digo que vengan hasta acá porque pues sería mucha coincidencia puede haber un 1% verdad que a lo mejor así sea que con papel calca prácticamente me hayan dicho lo mismo que además no es una cosa tan común lo que me dijeron y que me lo hayan dicho allá y que luego me lo vengan a decir acá entonces en ese sentido bueno si tengo que ser muy cauta si te digo también que don Enrique Pastor Cruz Carranza que son personas en el periodismo y que es este quien ha dado origen y es fuente de información fundamental para compañeros periodistas maravillosos como Anabel Hernández este Ana Lilia Pérez tantas personalidades que son de investigación pues parte de esa investigación ha sido también ya participado el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza es un periodista de primer nivel y de una capacidad de investigación importantísima y además está reconocido como el periodista de mayor riesgo por la zona y la circunstancia que está viviendo en el estado de Campeche el que ha sido víctima de lo que ni te imaginas pero bueno eso sería interesante para que veas como aquí los poderes estatales también se sienten virreyes o reyes más bien y también hay una subordinación y una cultura del agache totalmente de estar agachado y sí señor y no señor entonces aquí realmente hacer periodismo en el interior de la república es estremendo como dicen Patria Chica Infierno Grande Pueblo Chico perdón Infierno Grande y una de dos o hay prensa muy comprada muy agachada y que ve la comunicación que no es comunicación es la publicidad como eso y como un negocio y que son hacen una ecolalia de lo que dicen los funcionarios nada más para aplaudir son un semáforo verde encendido constantemente o la persona que sea crítica pues está totalmente o amenazada o relevada relevada totalmente o a veces expulsada de su tierra mientras pasa un gobierno interno en este caso lo que yo si te digo es que me tocó vivir un poco esto porque yo empecé a hacer estas funciones desde allá el programa básicamente llega claro que tiene cobertura en Morelos pero es una AMI yo estoy en repetidoras hay repetidoras de organización editorial mexicana que están en AM y otros que están en FM entonces digamos aquí el hecho de que lo digas también lo sacamos en voces del periodista lo comentamos en diversos medios y es cuando yo empecé a ver que a partir de esto empezaron los diferentes tipos de amenaza pero además fueron cambiando y cuando compañeros periodistas de diferentes medios publicaban y comentaban las cosas pues peor como que me dieron que además de que yo publico de que yo transmito en el programa pues también replico por el club de periodistas entonces me volví muy incómoda desconozco donde se corta el hilo o donde empieza el hilo de lo que yo creo y subrayo yo creo sino que me lo demuestren ¿verdad? porque no dan la cara me han pedido a personas que nada tienen que ver con el área de la seguridad y en lo que me toca y en lo que debería de hacerse que es investigar como que va a haber que les platique yo ¿qué pasa? pues no, no es eso está de por medio la seguridad no es oye déjame porque el programa casi se va a acabar y hay personas que están llamando por lo menos déjame pasar una aquí de Juan que está llamando de Los Ángeles California y las otras personas que estén llamándoles vamos a ver si nos da tiempo de pasar un poquito más pero por lo pronto vamos con Juan de Los Ángeles Juan, adelante ¿qué pasó Juan? ¿no escucha? ¿eh? ¿Juan de Los Ángeles? ¿qué pasó José? las amenazas que le están haciendo porque el pueblo tiene que entender mucho el pueblo eso es todo que entienda que diga lo que las amenaza más o menos para que el pueblo entienda pues porque está hablando en grandote ah ya entiendo entonces Juan lo que dice de Los Ángeles es que para que el pueblo entienda que seas más específica porque estás hablando en grandote me imagino que quiere decir de manera muy general pero lo que Juan tiene que entender es que disculpe Juan me lamento mucho pero cuando estás de por medio la seguridad de mi vida y sobre todo de mi familia y también de mis compañeros pues perdón pero eso es prioritario a tener que estar dando una nota ¿no? o ser nota entonces en este caso discúlpeme pero mira yo también te quiero comentar que quiero agradecer porque he sido acogida con Enrique Pastor Suscarraza me comentó y estoy dentro ya del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se está valorando ahorita el grado de riesgo que yo tengo o sea esto tiene tres etapas ¿no? entonces yo estoy ahorita en la etapa de valoración pero ya estoy dentro del mecanismo ¿tienes escolta? ¿andas con escolta? ¿con gente que te está cuidando? sí digamos te quiero comentar eso es una parte que te orientan hasta psicológicamente te apoya digamos porque te escuchan te orientan por otra parte también bueno en otro tipo de instancias que son donde debe de aterrizar todo esto y por supuesto también tengo un acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pues me ha apoyado bastante y me han hecho que me sienta acompañada y de una manera conjunta por otra parte también autoridades aquí del gobierno del Distrito Federal por ejemplo yo tengo aquí en la casa de ustedes 24 horas de vigilancia y agradezco a la Secretaría de Seguridad Pública aquí de la ciudad de alguna otra manera también tengo yo los contactos que me hicieron favor de darme en el mecanismo de protección a periodistas para con diversas autoridades que en cualquier momento yo pueda tener contacto con ellos y yo pueda reportar cualquier cosa rara que yo vea incluso yo estoy en contacto con ellos para cualquier cosa que yo perciba o cualquier cuestión que me inquiete ¿no? entonces aquí por ejemplo también las autoridades de allá pues han externado cosas es delicadísimo que la esposa de un gobernador externe vía Twitter descalificando y diciendo que este pues minimizando ¿verdad? que son cosas así sencillas cuando la señora ni es fiscal ni es gobernadora ni está enterada es muy delicado que no se tenga esa sensibilidad y ese manejo político ¿te refieres obviamente a la esposa del gobernador Graco Ramírez? claro, claro claro que sí o sea por Twitter ella dio por otra parte también imagínate el fiscal sube en un video donde el fiscal dice que me invita que me convoca y que no sabe que yo había visto otras cosas y estaba con un grupo de vecinos pero que no saben como perfectamente saben perfectamente saben de qué se trata entonces déjame decir algo nada más porque queda poco tiempo que voy a estudiar bastante más el caso meterme más al caso pero evidentemente si este programa lo están escuchando personas del gobierno de Morelos y quieren dar una opinión al tema evidentemente estamos abiertos lo dudo debo decir lo dudo porque conozco muy bien como periodista he tratado bastante al gobernador Graco Ramírez lo he entrevistado hemos platicado etcétera y desde que se metió a esto de la cuestión del gobierno jamás me ha dado una entrevista dado que antes me daba entrevistas cuando era legislador y todo todo el tiempo con muchísima facilidad y sin ningún problema desde que se metió a esto de la cuestión de Morelos no me ha dado ninguna entrevista es más les cambia como el carácter no es más alguien que estuvo en una reunión donde alguien le dijo de mí me dice que él dijo que no me conocía vaya vaya hemos comido juntos y demás y dijo que no no sé si sea verdad pero en fin la invitación ahí está no sé porque también no sabían que era el club de periodistas sabía ah tampoco sabía que era el club de periodistas han estado y han ido al club por eso de alguna manera así como una especie de dejo de desprecio que es de minimizar las cosas en vez de que las cosas las den de frente y yo si te digo yo no puedo platicar con nadie más que sea con el gobernador y no yo un grupo de periodistas y de preferencia que estén gente del mecanismo de protección yo no quiero hablar sola me tengo me tengo que ir Celeste se acaba el programa un minuto dame un minuto nada más para que Celeste pueda decir en un minuto lo que tú gustes y tu conclusión en un minuto gracias no solamente que aquí las cosas son delicadas es mi vida discúlpenme que sea un tanto hermética pero así es como me han orientado y así perfectamente creo que debe de ser perfectamente yo siempre he estado disponible a hablar con el gobernador con él y con varias personas que puedan dirimir y darse cuenta para que simplemente mi vida y ellos investiguen y se vea que personas son las que han venido a amenazarme Celeste Sáenz de Miera se me vino el tiempo encima te agradezco muchísimo estamos en contacto hemos registrado aquí en KPFK en el programa Contragolpe lo que nos has denunciado y le daremos seguimiento estamos estamos pendientes te agradezco muchísimo Celeste Sáenz de Miera y un abrazo hasta la Ciudad de México gracias amigos les espero el próximo miércoles y les invito a que entren a rubenluengas.com subo pocas cosas pero buenas no chafas subo pocasos subo pocaso arreglo a h